Muy bien, 10 segundos para eso. Señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a ella. La que prestó la casa para que se cante el hino nacional. Está con nosotros Mariquita Sánchez de Torso. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¡Qué bonita que está! Porque pinta de mazamorrera no tiene. No, no, no. Yo esto la verdad no lo hice yo. Hay que decirlo. ¡Lócuro, chicos! ¡Tengo locuro! ¿Qué hora es? 4 y 10 de la tarde. ¡Qué lindo, 4 y 10 de la tarde, un locro! Un locro, ya no se cae. Mirá, se lo traigo primero porque está caliente. Eso es lo que me dijeron. Yo le cuento, le voy a cantar dos cosas. Pero esto lo hicieron ustedes, perdóname, ¿eh? ¿Esto lo hicieron ustedes, chicas? Yo. ¿Qué le puse? Por favor, de acá arriba, de acá arriba, con cenital. ¿Cómo se hace el locro? Maíz, poroto, calabaza, carnesita. 31 de diciembre, el devoto. Está rico, ¿no? Un poema. Qué fabuloso. Es muy rico. Yo le dije al productor, Che, mirá que yo no voy a comer, para las 4 de la tarde no me cae, viene el locro, le dije. El papá culmina, dale. No, muy rico. No, no. Me vas a dejar probar con un poquito de pan, ándigo. Toma, llévate esto. ¡Gorda! Con un poquito de pan. No, no, no. ¡Gorda! Con el pan. ¿Cuánto tardás tienes que hacer esto? No, vamos a ir. Y depende, porque arrancás con bastante tiempo, porque tenés que dejar en remojo los porotos y el maíz. No hay cosa, ¿no? Estar cocinando 4 horas para que en 10 minutos te lo morfen todo. Sí. ¡Gorda! Permiso. Un poquito con pan. No lo vimos, ándigo. ¡Gorda! 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 Te vas atrás. Te voy a comer. En un rato más. A vos no te gustaba el locro. Te juro, por la vida de mi suegra, creí que... ¿Por qué? A te pase todo. Por si pasa algo que pasa nada grave. Te digo... Es un p***. ¡Epa! Le dije, mirá que a mí el locro no me gusta, así que no creo que lo coma. Pero está rico. La verdad, una locura. Una locura. ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Qué rico! Está hecho con mucho amor. Te va a caer mal. Bueno, basta. Ya está. ¡Gorda! Pero ya, deje. A ver, largue. Basta. Basta, chicos. Parece un abuelo. Deje eso ahí. ¡Ay, por Dios! ¡Qué rico! Dame una secundaria, Che. Sí, sí. ¡Ay! ¡Qué rico! Que no fermente antes del pozo, eh. Bueno, los invito a que vean la receta en mi Instagram. ¿Cuál es? Ponele amor. ¿Ponele amor? ¡Arroga, ponele amor! ¡Sí! ¡Original, eh! ¡Mude, arroga! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Che, qué rico! Cuando uno ama siete cosas. Bueno, me tiene que jugar. Estamos haciendo un programa de juego. Súper, súper. Sí, gracias, gracias.